Bueno, cordial saludo para todos, damos las gracias por el espacio que nos abren en este momento. Daremos inicio a la charla virtual en la especialización gerencia de diseño de producto, quien está a cargo de la coordinadora María Cristina Hernández. Este es un espacio propicio para que ustedes puedan aclarar todas sus dudas, tanto académicas como de admisión. Entonces, bueno, damos paso a la charla. Buenos días, profesora María Cristina. Buenos días, Juliana. Buenos días a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Vamos a tratar de hacer esto de una forma que podamos resolver las dudas que tengan sobre las temáticas de la especialización. En este ratico que nos acompaña aquí Juliana y nos apoya el Centro Multimedial. Antes de iniciar la presentación en sí del posgrado, era importante, o por lo menos desde el departamento para el que pertenezco, darles alguna información institucional. Entonces, pues, para los que no son eafitenses, contarles que la universidad tiene seis escuelas, hay seis doctorados, uno para cada una de las escuelas. Tenemos una oferta a la fecha de 33 maestrías, 57 programas de posgrado de las diferentes escuelas y 21 programas de pregrado. Esto, pues, hace que el campus haya crecido, que haya más demanda de espacios, de que tengamos una infraestructura muy actualizada y óptima para poder atender todo lo que esos programas demandan. De otro lado, pues, también tenemos una comunidad universitaria que ha crecido. En este momento hay más de 700 estudiantes que hacen su práctica cada semestre. Eso implica para la universidad un esfuerzo enorme porque la responsabilidad es ubicarlos a todos en ese semestre de práctica, que es un core importante dentro de la formación de todos los pregrados, 9.300 estudiantes de pregrado, 2.600 estudiantes de posgrado, 367 profesores internos y 669 profesores de cátedra. Dentro de la visualización que tiene la universidad de sí misma, pues, nosotros pasamos de ser una universidad de docencia a una universidad de docencia con investigación, lo que nos ha obligado a tener una planta docente muchísimo más preparada para poder, digamos, cumplir con ese reto que se ha puesto la universidad. Entonces, tenemos mucha visibilidad, tenemos mucha más importancia en los rankings, tanto nacionales como internacionales, y AFID es una de las cinco universidades más importantes del país. Entonces, pues, es, digamos, una buena oportunidad poder entrar a trabajar o estudiar en una universidad como esta. A la fecha, también en temas de internacionalización, tenemos 266 acuerdos con instituciones en 36 países, eso también ha abierto mucho las posibilidades, tanto a los estudiantes de pregrado como de posgrado, de poder, en algún momento de su formación, acceder a uno de esos convenios para hacer sus prácticas, o ya sea la práctica en proyectos de investigación, o en materia de pregrado, o en materia de posgrado. También tenemos otra estrategia muy importante, que son los idiomas que se ofrecen en el centro de idiomas. Cada vez crece más, es una institución que también tiene un aval muy grande como institución que enseña español, y cada vez más vemos en el campus personas de otras partes. A veces, cuando se acercan o hay las inducciones, para los estudiantes internacionales, uno pareciera que estuviera en otro país, porque ha crecido mucho también eso. Antes venían solamente a la parte de idiomas, y cada vez más vienen tanto a programas de pregrado como de posgrado. La mayoría son europeos, tenemos muchos estudiantes asiáticos, y también de Australia y Estados Unidos. En este momento hay 550 estudiantes que participan en ese programa de español para extranjeros. Vamos entonces ahora sí a entrar en materia en la especialización. La especialización tiene el registro del Ministerio de Educación. Esta es como la cédula del programa, y es muy importante porque es lo que nos permite operar. Es decir, si yo no tuviera ese registro, la universidad no podría ni siquiera tenerla en la página web, ni en ningún material promocional. En este momento, el registro está hasta el 2021. La primera vez que nos dieron el registro fue en el año 2009, y empezamos a operar en el 2012. Esa fue como la primera cohorte. Cuando salió la aprobación de parte del Ministerio, a finales del 2009, ya no había tiempo para hacer toda la promoción y divulgación para comenzar en el 2011. Como dato curioso, nosotros los coordinadores tenemos unas cifras que hacen que un programa se abra o no se abra. Y digamos que en ese momento no se cumplía como con esas metas establecidas. Y digamos que fue desde la coordinación y desde el departamento que dijimos, pues no cumplimos, pero pensamos que es más costoso no abrirlo que abrirlo. ¿Qué hacemos? Entonces, fue un simple correo escrito al rector. El rector incluso no estaba en Colombia. Me dijeron, es muy difícil que conteste. Pues, para sorpresa de todos nosotros, tuvimos una respuesta inmediata. Dijo, claro, para adelante. Entonces, eso nos dio la oportunidad de arrancar esa primera cohorte con cinco estudiantes, que fueron los que se graduaron en el inicio. Vamos a mirar algunos temas, entonces, importantes. Esta imagen que ven aquí, pues fue un proyecto real. Esta es una de las asignaturas que hicimos el año pasado con el Centro de Innovación de Bancolombia. Hicimos un proyecto para Bancolombia. Entonces, digamos que esas buenas relaciones que tiene la universidad también sirven para eso. Vamos a hablar, entonces, un poco del objetivo. ¿Me la pueden pasar a la anterior, por favor? Eso. Entonces, básicamente, el objetivo de este posgrado es una actividad que ha sido tradicionalmente operativa en el medio, que es el diseño y desarrollo de productos, es cómo hacer que sea una actividad mucho más estratégica a nivel de otras áreas estratégicas también de una organización. Eso lo hemos venido corroborando con los egresados, con el desempeño que están haciendo en las empresas para las que trabajan. Y, pues, uno ve que poco a poco se va logrando que esta actividad sea más estratégica y que realmente las empresas sí sean más competitivas en relación a esos productos que están desarrollando. Las metodologías que utilizamos, que les vamos a hablar más adelante, pues, nos permiten eso. Tenemos una información general. Entonces, tenemos un registro calificado por siete años, del 2014 al 2021. Eso nos obliga también, en ese compromiso con el Ministerio, a hacer dos evaluaciones durante este registro. Ya hicimos una el año pasado y tenemos prevista una para el segundo semestre de este año. con algunos grupos y el año siguiente, antes de entrar nuevamente en el proceso de registro calificado, son procesos que duran alrededor de un año. Entonces, tenemos el código SNIES, que es la cédula del programa, el título que ofrece ese especialista en gerencia de diseño de producto, la duración del programa es dos semestres académicos, un año, aunque hay algunas personas que, dadas sus compromisos laborales, pues, pueden extender esto a año y medio. Depende mucho, pues, como de las situaciones particulares de algunas personas, pero es posible porque tenemos materias modulares, que ya se los voy a explicar. Es un programa que tiene 25 créditos, que equivalen a 25 UMES, que es una unidad más administrativa. Es para poder saber cuál es el costo del programa. Hay otros programas que esa relación no es uno a uno. Tenemos una modalidad presencial y tenemos horarios en las franjas. Hay algunas materias que se ofrecen martes y viernes, dadas las características de esas materias. Usualmente, el programa de posgrados en la Universidad de Afit es viernes 5 a 9 y sábados 8 a 12, pero, dadas las características de algunas asignaturas, en particular de este posgrado, hay muchas materias que se dan martes y viernes de 5 a 9, porque necesitamos un espacio entre una sesión y otra, que no ocurre cuando tenemos viernes y sábado. Eso sería como venir a clase, ir, dormir un rato, desayunar y volver. Entonces, dada esa particularidad del programa, algunas materias se ofrecen martes y viernes y otras se ofrecen viernes y sábado. Y tenemos otra particularidad, y es que en esta especialización invitamos varios profesores internacionales. Entonces, cuando tenemos esos profesores del exterior, esas materias se dictan en modalidad intensiva. No podemos tener una persona un mes para dar clase viernes, sábado o martes, viernes. Entonces, siempre en la programación, antes de comenzar cada semestre, en este momento estamos, por ejemplo, en programación para el segundo semestre del año, pues las personas pueden saber exactamente en qué fecha inicia y termina cada asignatura y en qué horario se va a ofrecer para poder, digamos, reservar y programar esas agendas del semestre. Eso es muy importante. Vamos a hablar entonces ahora ya de particularidades del programa y me quiero centrar un poco en el nuevo eslogan de la universidad, que es inspirar, crear y transformar. Entonces, cómo cada uno de los programas atendiendo a esta promesa de la universidad responde a cada una de ellas. Entonces, vamos a ver la primera parte que tiene que ver con la inspiración. Entonces, ¿de qué manera inspira este posgrado? Es cómo inspiramos a esos profesionales que diseñan y desarrollan productos desde su concepción hasta su comercialización. Hay un término un poco académico que voy a mencionar aquí que se llama el FOSI Front End. O sea, el FOSI Front End es como una etapa dentro de cada organización donde hay, digamos, unas capacidades que tiene la organización y hay un contexto y hay un mercado. Entonces, digamos que en ese escenario es donde trabaja los temas que se desarrollan en la especialización. O sea, queremos entender muy bien esos elementos y entender muchas necesidades que a veces ni siquiera un usuario es capaz de describir porque, digamos, no tiene un antecedente o no tiene nada con qué compararlo. Entonces, a través de esas metodologías de diseño centradas en el usuario y en la innovación que se da precisamente en esa fase de un proceso de diseño y desarrollo de productos es que podemos empezar a hablar de que el diseño es una actividad estratégica para una organización. En la medida que se adapten entonces estas metodologías de que las personas de la organización las apropien y las vuelvan como el día a día de su quehacer es que esa actividad va a dejar de ser operativa y va a entrar en un espacio mucho más estratégico. La creación, o sea, cómo se crea. Entonces, cómo una persona que viene a trabajar aquí y tiene en paralelo su trabajo, su empresa, su emprendimiento, etcétera, digamos que es a través de esas asignaturas que ofrece el programa. Entonces, en el primer semestre tenemos cuatro asignaturas, cada una de esas asignaturas tiene tres créditos. Para este caso, que la pueden ver a la izquierda de la presentación, la materia, la tercera, que se llama Creatividad e Innovación en Producto, es una materia donde siempre viene un invitado del exterior. entonces es una materia que tiene nueve sesiones de cuatro horas que arranca, digamos, si arrancara esta semana arrancaría el día de hoy de cinco a nueve, el viernes de cinco a nueve y de este sábado al siguiente sábado serían todos los días de ocho a dos. Entonces, esa es una materia que se da en esa modalidad intensiva. Como les digo, eso ocurre cuando tenemos invitados del exterior. Otra particularidad y que es una estrategia de la universidad es que esas materias del primer semestre de cualquier posgrado de la Universidad de AFIT hace parte, no, está ofrecida para los estudiantes de pregrado. Es decir, en un grupo de estos se pueden conjugar estudiantes de pregrado con estudiantes de posgrado. es la estrategia que ha desarrollado la universidad para, en atención a esa transición de ser una universidad de docencia, a una universidad de docencia con investigación, facilitar el paso de los estudiantes de un nivel de pregrado a niveles de posgrado. En el segundo semestre tenemos cinco materias. Miren que ya aquí la relación de créditos es diferente. Ahora, para las materias del primer semestre de todos los posgrados esto opera similar para cualquier otro posgrado. Son cuatro materias cada una de tres créditos. Para el segundo semestre ya tenemos, es más flexible. Entonces, ahí vemos unas materias de dos créditos, otras de tres créditos y una en particular de un crédito. Esa asignatura que se llama seminario también la hemos aprovechado y ha sido muy estratégica y muy importante para el programa porque nos permite invitar, o sea, en el tema de design management o de gestión de diseño hay muchos temas que están en construcción como tema académico y como tema de estudio y porque las compañías van evolucionando, las problemáticas van cambiando. Entonces, semestre a semestre esa materia nos ha permitido invitar una persona importante en algún tema de interés para el posgrado. este año, por ejemplo, este semestre, perdón, tuvimos la fortuna de tener una persona que es la directora de una maestría en diseño de servicios en el Politécnico de Milán con una amplísima experiencia en el tema, con muchas publicaciones. Entonces, ella vino y nos acompañó durante una semana que hicimos la parte magistralidad durante tres mañanas y un workshop con otras dos mañanas de la semana que ella estuvo y trabajamos con el proyecto Parques del Río. Siempre hay un tema académico de estudio donde se apropian los conceptos académicos y hay un motivo, digamos, para aplicarlo, sea una empresa, sea un problema de una empresa, en este caso fue con Parques del Río, incluso durante las sesiones y en el workshop participó quien fue el gerente del proyecto, los arquitectos que diseñaron el proyecto y obvio, como una inquietud del programa, la persona, una de las personas que acompañó todo el proceso de trabajo con la comunidad porque, digamos, que estos proyectos de impacto de ciudad necesitan mucho de eso. Entonces, digamos que fue una experiencia que nos permitió combinar la experiencia de esta persona son procesos que duran a veces un año, dos años, hace como tres años tuvimos un profesor con el que tuvimos que hacer un trabajo importante para poderlos concretar su venida, son procesos que a veces duran dos años, un año, dos años y medio. Entonces, esa materia seminario nos permite invitar a esas personas. Y lo mismo, gestión de diseño en empresas. Gestión de diseño en empresas la ofrece una egresada nuestra del programa de pregrado que luego se fue a hacer la maestría en gerencia de diseño y actualmente está terminando su doctorado. Entonces, digamos que esa materia de gestión de diseño en empresas es la parte B de gerencia de diseño de productos que es la primera del programa y digamos que fue un desarrollo conjunto donde tenemos en la primera parte la han llamado incluso los estudiantes como la mamá de la especialización digamos que la que muestra el panorama general del programa y donde se muestran como la donde se conectan todos los otros los demás temas que se ven en cada una de las materias y en gestión de diseño en empresas es como la parte aplicada pero ya ha visto uno todos los temas de planeación de creatividad todo el tema de investigación de diseño y el proceso esa materia por ejemplo de proceso de diseño desarrollo de productos ahí lo que se estudia son los procesos de innovación o sea los que han sido probados que propician los temas de innovación en las empresas entonces si uno mira no hay ninguna materia que hable como de innovación como tal porque la innovación es un concepto transversal durante todo el programa cuando se hicieron los estudios para decir bueno qué es lo que vamos a ofrecer nosotros arrancamos en el 2006 tuvimos el registro en el 2009 lo que hicimos fue mirar qué había en el mundo es una labor que hacemos permanentemente qué hay en el mundo dónde son los temas de gestión de diseño y tenemos que ir adecuándonos a eso entonces nosotros lo que hicimos en esa fase es miramos los 28 programas más significativos miramos el contexto local y dijimos bueno mínimo deberíamos tener esto para estar alineados con la promesa que hace la universidad de formar profesionales competentes internacionalmente entonces eso nos obliga a nosotros también a mirar en el exterior a mirar dónde está la punta qué se está haciendo cuáles son los temas de estudio y poder digamos trabajar en lo que podemos hacer nosotros con la infraestructura que tenemos y con lo que están demandando las empresas es como lograr el balance entre qué nos demanda el externo qué nos demandan los países de primer mundo frente al tema cuál es la infraestructura que tenemos y qué es lo que demandan las empresas entonces es como lograr ese balance y yo creo que a la fecha lo hemos hecho bien sobre todo pensando en el desempeño de los egresados la parte de transformación entonces tiene que ver obvio con la persona o sea una persona que entra a esta universidad que se transforma entonces digamos se logra a través de los aspectos que les voy a mencionar a continuación pero digamos que básicamente la intención es que una persona que entra a este programa que va a trabajar en un nivel mucho más estratégico que es algo que toma tiempo va a tener la digamos la capacidad de entenderse de tú a tú con otras áreas de la organización como son investigación y desarrollo como es mercadeo como es producción como es el área financiera como es el área comercial y de ventas y todo el tema de aspectos legales hoy en día tan importantes en los temas de patentes registros de diseño es decir todo lo que tiene que ver con una imposición o una condición que se da hoy en el mundo frente al tema de propiedad intelectual entonces digamos que en la especialización lo que se logra es que una persona entienda todos esos mundos porque hace parte de poder convertir en esa actividad estratégica si yo me quedo solamente en el mundo del diseño y desarrollo de productos si es muy importante y de hecho hay muchas personas que son muy buenas en la parte de diseño pero digamos que no tienen interés en pasar a esos otros niveles entonces en ese al anterior por favor en esa transformación entonces un gerente de diseño de producto está en la capacidad de crear una estructura de esa área de diseño con las diferentes áreas de la organización como estas que vemos en la figura ¿cierto? entonces es el quehacer no es solo el quehacer del diseño y desarrollo de un producto sino que esa actividad y los procesos de toma de sesiones tienen que ver con todas esas demás áreas también un gerente de diseño de producto conecta a la empresa con el mundo exterior ¿eso qué quiere decir hoy en día? cuando uno mira digamos la democracia que existe en términos de cómo compiten las empresas yo digo que depende del tamaño de tu pantalla ¿cierto? porque yo abro cualquier página web de cualquier organización y lo que yo voy a ver es una pantalla o sea voy a ver una información X entonces esa comunicación tiene que ver mucho con la parte de cómo quiero que me vean y por el contrario cómo me ven entonces digamos que esos mensajes claros son importantes y es una tarea de un gerente de diseño de producto ¿por qué? porque tiene que ver con lo que se comunica de los productos tiene que estar alineados con los objetivos y estrategias de una organización también tener claridad sobre cómo esa área de diseño contribuye a los objetivos estratégicos de esa organización y los objetivos y estrategias propios de un área de diseño entonces miren que hay un montón de información que requiere mucha alineación para que el mensaje sea claro uno a veces entra a unas páginas donde dice parece que esta área y esta área fuera una isla y esta otra isla y no hay conexión entonces otra de las de esa transformación o de ese egresado es que es capaz de que ese mensaje entre estas áreas sea un mensaje coherente también tenemos dentro de ese perfil del egresado cómo apoya y fortalece la estrategia corporativa o sea cómo establece una clara relación entre el diseño la estrategia de la organización que es lo que permite que ella sea sostenible en el mediano y largo plazo no son acciones de corto plazo también la cultura y la identidad corporativa la cultura tiene que ver en cómo toda una organización se prepara para cumplir los objetivos que ella misma establece y la identidad que tiene que ver con dos asuntos muy importantes es cómo quiero ser percibida qué elementos desarrollo para poder ser percibida como yo quiero y por otro lado la imagen que es cómo realmente ese afuera me percibe entonces a lo largo de la organización de la especialización uno lo que trata es de entender todos los elementos conceptuales y mirar cómo ellos todos tienen que alinearse para que ese mensaje sea claro entonces digamos esta persona egresada del programa es el que apoya y fortalece que todas estas cosas se puedan dar no es una tarea que se hace en solitario y yo pues hoy en día nadie que trabaja temas de innovación sabe que la innovación es como una obra de un superhumano no es el conjunto de muchos digamos esfuerzos entre varias personas que hacen parte de una organización que la hacen de cierta manera porque yo digo las organizaciones per se no son sino las organizaciones son dependiendo de las personas que trabajan para ella entonces este segundo punto es cómo una persona que trabaja en la especialización apoya y fortalece la estrategia corporativa a través de estos elementos otro punto importante es los campos de acción entonces cuando uno hace un análisis de qué están haciendo los egresados uno encuentra que la evolución ha sido como o sea hay muchos que se han querido quedar en sus organizaciones pero que cuando entraron a la especialización digamos que su expectativa era yo quiero trabajar de una manera más estratégica entonces digamos que hay personas egresadas de la especialización que se quedaron dentro de la organización pero se movieron a un cargo más importante o más retador o más alineado como con esas expectativas que tenían digamos que han pasado a ser si antes era el diseñador entonces ahora soy el gerente del área de diseño o el director del área de diseño de producto y yo marca porque están muy conectados hoy en día hay algunos que entraron con la expectativa yo he trabajado en una empresa pero yo quiero moverme hacia un lado a una idea a ideas emprendedoras entonces hay muchos que han sido a través del programa gestores de su propia empresa entonces ¿qué tiene este posgrado para ofrecer a esas personas? nosotros estamos trabajando mucho con herramientas de design thinking las herramientas de design thinking son centradas en el usuario y que potencian mucho la creatividad entonces digamos cuando uno tiene esas dos cosas entiende el usuario potencia la capacidad creativa de la persona surgen muchísimas posibilidades y digamos que han logrado muchos emprender no es un camino fácil demanda mucho tiempo digamos una persona que llevará mucho tiempo trabajando en una empresa donde pues tengo un salario seguro tengo unas prestaciones o sea tengo todo un tema de seguridad resuelto pasar a estos otros temas requiere pues como digo yo de mucha valentía pero hay muchos que han venido con esa expectativa y han logrado pues desarrollar sus propias empresas y es una de esas herramientas de design thinking la que les ha permitido como hacer esos procesos de divergencia mirar oportunidades mirar posibilidades para converger en esas en esas iniciativas y hay otros que están trabajando mucho en el tema de consultoría y asesoría en formulación y ejecución de proyectos de diseño y desarrollo de nuevos productos por ejemplo el pregrado para el cual yo trabajo que es ingeniería de diseño de producto es pues digamos que inició en el año 99 no hay otro programa similar en Colombia aunque ya si tenemos uno en el ITM que ya antes era a nivel técnico ya pasaron a un nivel profesional pero digamos que el común en Colombia era diseño industrial entonces no había un par igual a ingeniería de diseño cuando empiezan a trabajar los ingenieros de diseño en el medio es que empiezan a surgir las inquietudes desde el mismo medio y fue uno de los orígenes de este posgrado es decir esta persona que está ejerciendo esta labor que ya ha tenido estos aciertos pero tiene también estas dificultades nosotros que deberíamos ofrecerle a esas personas entonces digamos que esa alineación de esa formación en pregrado más lo que estamos ofreciendo en el posgrado y el desempeño de ellos ha logrado hacer que se empiecen a visualizar esas personas como los agentes que son capaces de generar procesos de innovación en las empresas hace poco pues no sé si han escuchado de Ruta N que lidera todos los procesos pues de innovación juntando universidad de empresa estado hicieron un proyecto muy grande con muchísimas empresas en Medellín y de esos 40 consultores había 12 ingenieros de diseño y de esos 12 ingenieros de diseño 8 egresados de este posgrado entonces eso le dando también a uno la idea de cómo una persona que se forma en este posgrado tiene unas posibilidades en el medio enormes por ejemplo con la persona que invitamos de Italia que es experta en todo el diseño el tema de diseño de servicios nosotros vemos por ejemplo como en Medellín una ciudad que era una ciudad más en el término en producción está cada vez pasando más a un tema de servicios entonces obvio eso nos obliga a nosotros también a pensar y a redireccionar y a reconstruir tanto el pregrado como el posgrado entonces siempre ha sido como una preocupación tener eso alineado eso bueno otra aspectos importantes de este posgrado tiene que ver con algunos de los que les quiero mencionar aquí es esos convenios que existen con universidades de prestigio tanto nacional como internacional entonces ya les mencionaba ahorita todos los que tienen la universidad como institución y el programa eso no el departamento de ingeniería de diseño tenemos seis convenios ya como propios del departamento eso ha permitido mucha movilidad tanto estudiantes de pregrado como de posgrado es muy atractivo es decir yo voy a ver una materia que la puedo ver aquí la puedo ver en otra parte y uno sabe yo pues me formé también en el exterior uno sabe que esas experiencias además de lo académico es como las experiencias de vida entonces digamos que esa posibilidad también permite a una persona formarse más integralmente conocer otra cultura la diversidad enfrentarse pues a lo que nos enfrentamos todos los que nos vamos a estudiar en el exterior de una cantidad de elementos culturales de comida de transporte de comportamientos etcétera que son de enorme valor para una persona que trabaja en diseño y desarrollo de productos otra de las condiciones importantes del programa es que hacemos parte varios de los docentes que estamos vinculados directamente al programa del grupo de investigación en ingeniería de diseño como ustedes saben el ente rector en Colombia es Colciencias en este momento nuestro grupo está en categoría A1 esa es una calificación muy importante eso nos permite también acceder a recursos de la nación o recursos proyectos internacionales simplemente por estar en esa categoría eso fue hace un año que nos de la última evaluación que hicieron Colciencias quedamos en categoría A1 que le da un plus muy importante al programa y a los egresados también el apoyo del departamento de ingeniería de diseño de producto ¿por qué? porque nosotros trasladamos un know-how un saber que hemos construido en estos 17 años que lleva el pregrado como unas estrategias pedagógicas muy innovadoras que han servido digamos de base para que otros departamentos tanto de la escuela de ingeniería como de otras de las otras 5 escuelas que tiene la universidad hayan adoptado muchas de esas estrategias que nosotros estamos trabajando también la planta docente con esa transición que hace la universidad de docencia con investigación hoy todos los docentes tienen que tener maestría y doctorado digamos en este momento quien quiera quien ponga en su imaginario yo quiero ser docente en la universidad de David pues uno de los temas que tiene que poner en la lista es hay que hacer doctorado para ser profesor de planta y para ser profesor de cátedra tiene que tener maestría entonces eso también ha obligado a la universidad a preocuparse por formar sus propios docentes entonces en este momento pues yo no tengo la cifra exacta de cuántos docentes hay en formación pero la cifra es muy alta muchos acá y muchos en el exterior también como les comentaba ahorita los invitados internacionales no todos son del mundo académico o sea no todos los invitados que hemos traído son del mundo académico también hay otros que tienen muchísima experiencia en el ámbito empresarial o sea tanto porque sean gestores de sus propias empresas o por la trayectoria que han tenido en empresas importantes en el mundo entonces esa formación que es más menos académica pero igualmente valiosa tratamos de hacer un balance de eso o sea que no sea 100% académico ni nos alejemos pues del mundo empresarial porque no tendría sentido y más hoy en día pues digamos que esas oportunidades para una persona que trabaja que trabaja en este diseño y desarrollo de productos es tener un buen balance entre las dos cosas yo diría que no es ni un 100% académico ni un 100% empresario es un balance entre las dos y eso pues tratamos de mantenerlo y lo mismo en esos invitados que traemos el sistema metro que es el que les hablaba es tengo cuando iniciamos esto en el 2012 era la primera vez que nos o sea nosotros arrancamos en el 2012 y en el 2012 ya teníamos que mezclar estudiantes de pregrado con posgrado y créanme que eso pues uno sí dice me estoy en un escenario desconocido vamos a ver qué va a pasar con esto personalmente para mí yo decía uy cómo voy a nivelar las expectativas de uno y otro pero la experiencia nos ha mostrado que por ejemplo una persona que lleva mucho mucho tiempo en el mundo laboral y se ha alejado de los temas académicos encuentra un plus tener a los estudiantes que están activos en los temas pues en el día a día de estar en la universidad y para los que están en la universidad es un plus enorme tener una persona que les comparte las experiencias del mundo laboral entonces lo que hemos tratado de hacer en los grupos es balancear como esa composición de los grupos y esos niveles de expectativas ¿cierto? entonces digamos este semestre desde el 2015 que tenemos dos grupos en las materias del primer semestre hay un grupo que es netamente estudiantes de pregrado porque está dentro de los lineamientos de la universidad al tener acceso a esos programas y tenemos otro grupo con estudiantes solo de posgrado ahí se conjugan de maestría y de especialización y los estudiantes que por su buen desempeño académico es decir los de mejor promedio académico tienen el derecho de ir allí ahora hay otra particularidad esos estudiantes que entran ahí ya hicieron un semestre de práctica y la mayoría de ellos se quedan trabajando en esas empresas entonces digamos que no son novatos en el término empresarial y también tienen mucho aporte que hacer en las discusiones del día a día también como les mencionaba ahora el registro calificado otro que es importantísimo es la infraestructura que tiene esta universidad y el acceso a toda o sea yo no les uno pudiera sentarse aquí y hablar de todo eso pero por ejemplo tenemos a la fecha la mejor en la biblioteca no hay ningún otro programa de posgrado en estos temas que tenga el material que nosotros tenemos y todas las posibilidades que tiene un estudiante activo de esta universidad y el último y no menos importante todos los proyectos académicos que los hacemos con empresas reconocidas del medio entonces miremos ya algunas otras particularidades como en términos de demanda como les dije nosotros iniciamos en el 2012 en el 2011 uno se graduaron nuestros primeros egresados que eran cinco como pueden ver en la gráfica este semestre se van a graduar 25 entonces tenemos 94 hasta el 2002 o sea que ya pasamos de 100 y de la última encuesta que hicimos entre egresados digamos comparándonos con las cifras del OLE que es el observatorio laboral de educación del ministerio de educación donde se habla como de cuál es el salario que está de una persona que se gradua de un posgrado entonces si miramos la gráfica vemos como digamos del 100% el 57% estaba entre 3 y 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes siempre se me olvida esa cifra esa nombre tan largo y el 21% que es muy significativo de los egresados en el momento que hicimos la encuesta estaban en más de 7 salarios mínimos mensuales legales vigentes entonces miren que tenemos un porcentaje muy alto de egresados en unos promedios muy buenos con relación a lo que establece ese laboratorio ese observatorio laboral de educación bueno y por último mostrarles con esta diapositiva algunas de las empresas con las que hemos trabajado cierto entonces empresas muy significativas del medio nos traen sus inquietudes digamos esas inquietudes son las que nos permiten aplicar esos conocimientos académicos en casos reales finalmente tenemos en la diapositiva a continuación una información pues la información donde yo estoy a la orden siempre disponible ahí está mi teléfono mi correo para los que quieran pues mayor información lo que hacemos usualmente es uno sabe que en la página trata de poner la mayor información posible lo más claro posible pero vuelve y juega una cosa es lo que uno quiere otra cosa es lo que la gente a veces entiende o no entiende entonces totalmente dispuestos a atender sus inquietudes de parte mía y de parte de Juliana entonces le doy paso a Juliana para que les explique otras cositas muchas gracias bueno profesora muchísimas gracias por la información académica que nos dice en este momento les comento pues algo muy breve sobre la parte de admisión en este momento estamos en inscripciones vamos hasta el próximo 31 de mayo así que pueden ingresar a la plataforma de la universidad y allí en inscripciones diligencia en el formulario y de una vez pueden pagarlo recuerden que la inscripción les cuesta 270 600 los documentos son muy fáciles son las notas de cada materia de cada semestre el acta de grado una fotocopia de la cédula y una foto tamaño documento este semestre vamos a implementar una nueva dinámica que es apenas ustedes presenten la entrevista y traigan los documentos se va a demorar muy poco pues en ser admitidos cierto esto como para mayor facilidad para ustedes para que puedan tener la respuesta de admisión o no en el tiempo pues preciso bueno recuerden pues que son dos semestres y el valor de en este momento para el primer semestre está en 11 millones 075 la universidad maneja pues como ciertas alternativas de financiación que me pueden escribir al correo y con mucho gusto les damos toda la información bueno a todos muchísimas gracias profesora muchas gracias por el espacio gracias a todos y recuerden que pantalla quedan entonces los datos de la coordinadora y yo para todas las dudas e inquietudes que se les presente muchas gracias muchas gracias a todos hasta luego vamos a ver